¡Hola Carmen! ¡Hola Stacy! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Quieres venir a mi casa? Podemos escuchar música. Tengo un CD nuevo. ¡Está bien! Voy a llegar allá en media hora. ¿A dónde vas tú, jovencita? Voy a la casa de Stacy. Ella tiene un nuevo CD y vamos a escuchar música. No vas a ir a ninguna parte. Mamá, ¿pero por qué? Porque tengo noticias importantes para ti. Carmen, debes hacer tu maleta porque vas a hacer un viaje. ¿Un viaje? ¿A dónde? A Costa Rica. Yo a Costa Rica, yo no sé mucho de Costa Rica. No quiero ir. Costa Rica es un país muy hermoso. Hay más de 500,000 tipos de animales allí. Sí. Costa Rica es un país muy hermoso y divertido. También hay mucho para ver como el Irasu Volcano y la Mar Caribe. Son muy populares para visitar allí. ¿Cómo voy a ir a Costa Rica si no conozco a alguien allí? Sí. Conoces a alguien de Costa Rica. La mamá de Eduardo es de Costa Rica y Eduardo necesita a alguien para visitar a sus abuelos. ¿Quién tiene eso estar conmigo? Yo le dije a la mamá de Eduardo que a ti le encantan los niños. Así que tú vas a ir con Eduardo a Costa Rica. Mamá, no aguanto a los niños. ¿Por qué le dijiste a la mamá de Eduardo que me gustaban los niños? Carmen, no dices eso. ¿Voy a Costa Rica con él? Estoy muy emocionado. Quiero ver a mis abuelos. ¿Tiene hambre, Eduardo? Hay galletas de Oreo en la mesa. Me gustan las galletas de Oreo. Carmen, por favor, le dije a la mamá de Eduardo que no había problema. Ella va a pagar para el viaje. Ok, mamá. No tengo ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer. Gracias, Carmen. Me haces tan feliz. Pasajeros con niños, por favor aborden el avión. Adiós, mi amor. Te voy a extrañar muchísimo. Portarte bien con Carmen y no le cosas problemas. Tus abuelos los van a buscar al aeropuerto. Está bien, mamá. Gracias. Carmen, mi mamá va a llevar con un vestido rojo y mi papá es alto y delgado. Tú puedes llamar ellos ticos porque ticos es un nombre de costeritas. Está bien. No hay problema. No se preocupe. Soy una mamá. Voy a tratar de no preocuparme. No tendremos problemas. Eduardo, aquí, nuestros asientos están en fila 28. Eduardo, ¿sabes que el idioma nativo de Costa Rica es español? No, Carmen. ¿Sabes que el religión de Costa Rica es católicismo? 76% de la población son católicos. ¿Qué pasó? ¿Qué estás gritando? Extraño a mi mamá. No quiero ir a Costa Rica. Quiero ver a mi mamá. Eduardo, todo está bien. Vas a pasar el tiempo muy bien en Costa Rica. No lo voy a pasar bien. No me gusta Costa Rica. Quiero a mi mamá. Señorita, ¿no puedes hacer nada con ese ninito? Cariño, no llores. ¡No soy cariño! ¿Qué pasa, chico? Yo sé que estás muy triste, pero te vas a divertir mucho en Costa Rica. La población es de 5 mili y todos son muy simpáticos. ¿Quieres galletas de Oreo y una refresco? Sí, me encantan las galletas de Oreo. Recuerda que siempre estoy aquí. No vas a tener problemas en el viaje porque yo estoy aquí. Tabi es muy bonita y simpática. Ella es más simpática que tú. Come tus galletas. Come, 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 come. Necesito ir al baño. Quiero galletas. Come, 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 come. Quiero refrescos. Carmen, 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 Carmen. ¡Ay, Eduardo! Carmen, por favor, léeme este libro. Esta comida es horrible. No me gusta. Está bien, no lo comes. ¡Tengo, tengo hambre! Tengo una Happy Meal de McDonald's. ¿Quieres una Happy Meal? Sí, me encantan. Adiós, Eduardo. Pásalo muy bien en Costa Rica. Gracias, Dami. Para todo. ¿Dónde están mis abuelos? Probablemente llegan tarde. Está bien, pero necesito usar el baño. Ok. Ya te dije, probablemente llegan tarde. Nos sentamos y esperamos por ellos. Quiero ver a las playas de Costa Rica, los ríos azules, los montaños llenas de café y limonos y pájaros tropicales. ¿Dónde están, Eduardo? Tengo hambre. Mejor como desayuno y después busco a Eduardo otra vez. Mmm, yo quiero gallo pinto. Gallo pinto es la comida de los picos y lo quiero probar. Ok. Sí, es cierto. Necesito un amigo. Estoy en Costa Rica con un niño de 7 años, pero no sé dónde está. Yo soy un chofer de taxi. Y yo juego fútbol como todos los picos. Te puedo ayudar. Te llevo a buscar al niño. Sí. ¿A dónde vamos? Vamos a buscar al niño. ¿Pero por qué estamos en esta parte de San José? Eduardo no está aquí. ¿Cuánto cuesta todo esto? No tengo suficiente dinero para pagar. Ninita, no va a costar nada. ¿Por qué no me gusta esta? Quiero ir a la policía. No puedo pagar todo esto. Quiero bajarme. Sé cómo puedes pagar. ¡No! ¡Taxi! ¡Taxi! Carmen. Eduardo. Eduardo, ¿dónde estabas? Me dormí. Cuando me despierté, fui al baño. Me perdí. No sabía dónde estabas. Un hombre me encontró y me ayudó. Llegué aquí hace una hora y luego llegaste tú. Carmen, no me siento bien. Está bien. Todo va a estar bien. Me dijiste Eddie. Mi mamá dice así. ¿Estamos en Santa Elena? No, no todavía. Vamos a llegar en un poquito. Bueno, no me quiero vomitar. Mamá, soy Carmen. Estoy feliz de oír tu voz. Carmen, ¿eres tú? ¡Qué bueno! Estaba muy preocupado por ti. Mamá, estoy aquí en Costa Rica, pero tenemos un problema. No sabemos dónde están los abuelos. Yo lo sé, Carmen. Cuando los señores Zapatán iban al aeropuerto, sufrieron un accidente de automóvil, pero no fue muy serioso. Y están bien. ¿Dónde están ustedes ahora? Estamos en Santa Elena. ¿Santa qué? ¿Dónde? Santa Elena, donde viven los abuelos Eduardo. Tomamos el autobús aquí. Gracias a Dios. Piense que algo malo pasó. Qué bueno. Están bien. No sé dónde están los abuelos. Llama una vez a la mamá de Eduardo. Está bien, mamá. Adiós. ¡Qué emoción! Sí, ya estamos en Santa Elena y llegamos bien. Los abuelos todavía están en San José y les llamo para contar que ustedes están bien. Entonces, yo voy a llamarle a usted en media hora para saber qué hacer. Está bien, Carmen. Adiós y gracias por tu ayuda. Eduardo, vamos al bosque de nubes mientras esperamos tus abuelos. Un bosque de nubes. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Es increíble. No hay nada así en Colorado. Sí, las montañas en Colorado no tienen monos. A mí me gustan los monos. Estoy segura que sí. Tú eres un poco como un mono. Vamos a la fábrica de queso. Espero que ellos estén allí. Voy a estar triste si mi abuelita y mi abuelo no están aquí. Yo también. ¿Ustedes son los señores de patas? Sí. Tú eres Eduardo, mi nieto. Es un gran placer verte. Me algró muchísimo. Muchísimo. Qué pena que no pudimos estar en el aeropuerto. Está bien. Nosotros llegamos bien. ¿Cómo estás después del accidente? Salimos bien. No fue tan grave. Tuvimos que pasar la noche en el hospital por nuestra edad. Somos viejos. Eduardo, tú tienes mucho, ¿cierto? Tú estás aquí por Carmen. Ella te trajo a Costa Rica. ¿Tienen hambre? Sí. Tenemos mucha hambre. Vamos a la casa. Tenemos gallo pinto y tortillas. Vámonos, Carmen. Hay mucho que hacer y ver. Estamos en Costa Rica. ¡Yay! Sonido. Sonido. Tiene un?... Gracias.